¿Considera la ministra de Trabajo que el acuerdo alcanzado con los sindicatos es de verdad una transición ecológica justa para los trabajadores y para las comarcas mineras? Muchas gracias, señora ministra. Adelante. Gracias, presidenta, señoría. Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con la situación del inminente cierre de minas que se iba a producir indefectiblemente a día 31 de diciembre del presente año, en cumplimiento de la Directiva Comunitaria 787. En este contexto de urgencia, en fruto del diálogo social, se firmó un acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras desde el año 2019 al año 2027. Este acuerdo se firmó el día 24 de octubre por el Ministerio de Transición Ecológica y por mi propio ministerio, con UGT, Comisiones Obreras, Uso y Carbunión. Este acuerdo, junto con las acciones que se están emprendiendo, sientan las bases de una transición justa y un desarrollo sostenible de las comarcas mineras. Con él, este Gobierno muestra su compromiso con una transición justa para no dejar a nadie atrás y también para propiciar una gestión ágil y eficaz del mismo. Gracias. Muchas gracias. Señora Marcelo, adelante. Mire, señora ministra, yo voy a ser muy clara y muy directa. A nuestro juicio, el pacto de transición ecológica justa es el pacto de las tres mentiras y le voy a explicar por qué a nuestro juicio nos lo parece. Uno, no es un pacto de transición, es un cierre en falso del sector de la minería. Es un punto y final donde no se garantiza el futuro de las comarcas mineras. En segundo lugar, señora ministra, no es un pacto ecológico, porque nos gusta o no, en nuestro país se va a seguir quemando carbón, pero será carbón de importación y se seguirá quemando en aquellas centrales térmicas más próximas al mar. Y seguiremos viendo cómo el Museo de Engijón sigue siendo el mayor pozo de reserva de carbón de importación, con todos los problemas de contaminación que eso nos genera. Y tercero, señora ministra, esto no es un pacto justo, no es un pacto justo con las comarcas mineras, ni de León, ni de Palencia, ni de Asturias, ni de Aragón, porque la cifra que se destina a la reconversión de la zona es un auténtico insulto. Y no compartimos la fórmula que plantean de unos fondos mineros 2.0, que no garantiza ni la reconversión industrial ni medioambiental de la zona, con todos los riesgos que eso nos va a generar en nuestra tierra. Y no es un pacto justo con los trabajadores, señora ministra, y sobre todo con los trabajadores y con los mineros de las subcontratas. Y sobre todo también con todos los trabajadores de las subcontratas de las centrales térmicas, a los que dejan exentos de poder entrar a formar parte del pacto social. Y este acuerdo, señora ministra, ustedes han tratado a los trabajadores de segunda categoría, a todos los trabajadores de las subcontratas, siendo un colectivo de una media de edad, entre 45 y 50 años, que se han dejado la vida y la salud en los pozos mineros. Y ustedes les están condenando a irse con una mano delante y una mano detrás. Y estamos hablando de un sector que más o menos han dejado ustedes fuera a más de 800 trabajadores y más de 450 trabajadores de las subcontratas de UNOSA, que ahora mismo están encerrados reclamando derechos y dignidad. Hace más de un mes nosotros le solicitamos, tanto a su ministerio como al Ministerio de Transición Ecológica, un pacto, un acuerdo de diálogo para intentar llegar que todos los trabajadores de las subcontratas estuvieran dentro del pacto social. Si ustedes no quieren dialogar con nosotros, dialoguen con ellos, dialoguen con los mineros de las subcontratas que les están dejando fuera. Ustedes están condenando a todos estos trabajadores a irse con una mano delante y con una mano detrás. No se lo vamos a tolerar. Y están condenando a todas las comarcas mineras a la despoblación y a la desesperación. Con nosotras no cuenten, señora ministra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias!